Vamos hasta Guanajuato con Carmen Pizano. Sí, con Carmen Pizano, como tenemos también a Carmen Martínez aquí. El tema es el PAN, el Consejo Nacional de este sábado en México. Aparte de que produjo escenas como un pleito entre Felipe Calderón, expresidente de México, y Ricardo Anaya, que el cual fue retomado por el político tabasqueño Juan José Rodríguez Prats para una terrible alegata que terminó con Calderón diciendo que está pensando seriamente separarse del PAN, lo cual es ya un chisme nacional, pero esto dentro de los conflictos de las precandidaturas. Calderón apoyando a su esposa Margarita Zavala y Rodríguez Prats a Ricardo Anaya, dirigente del PAN. Bueno, pero aparte de eso, un pequeño énfasis guanajuatense en la larga sesión del Consejo Nacional Panista. Y fue cuando se revisaron las finanzas. Además, resulta que Guanajuato sigue señalado por mal manejo en las finanzas del partido en ejercicios presupuestales de 2012 a 2015. Esto ya le ha significado multas importantes de los órganos electorales federal y estatal. Hay menos dinero en el PAN por esta causa, por estar pagando las multas. Pero ahora parece que el Comité Nacional del PAN y la Comisión de Vigilancia también entran en la materia porque estos malos manejos podrían ameritar sanciones ya de otro tipo, ya disciplinarias. Corresponde exactamente al periodo en que dirigió el PAN Gerardo Trujillo y que tuvo a varios secretarios generales, varios de ellos funcionarios. Hoy Carmen Pizano está en la línea para platicarnos más de esto. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal Arnoldo? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí comentarte que el sábado, en esta sesión del Consejo Nacional del PAN, pues la Comisión de Vigilancia del Comité Ejecutivo Nacional pidió a la Comisión de Orden que finca responsabilidades a militantes de Guanajuato que estuvieron al frente del Comité Ejecutivo Estatal en los años 2012, 2013 y 2014. En esta sesión no se darán a conocer los nombres de quiénes serían, a quienes se les estaría fincando la responsabilidad, pero bueno, aquí hacemos uso del contexto, ¿no? Y recordando quiénes estuvieron ahí, bueno, pues hubo un presidente del Comité Ejecutivo Estatal, pero pasaron cuatro secretarios generales durante este tiempo y estos son Antonio Ramírez Vallejo, que fue alcalde de Salamanca y que ahora es director del Instituto Tecnológico del Sur. También estuvo en este momento, después llegó Carlos Chávez durante un periodo muy corto, pero en todo este proceso, toda esta dirigencia de Gerardo Trujillo se mantuvo como secretario general adjunto, que son precisamente quienes manejan los recursos dentro del partido. Entonces, bueno, estuvo Antonio Ramírez Vallejo, después vino Carlos Chávez y después llegó Jesús Correa en el 2013, Jesús Correa Ramírez, el sanmiguelense, que fue diputado local y creo que también fue presidenta municipal de San Miguel Leyende, no recuerdo. Y después, para el cierre ya de la dirigencia de Gerardo Trujillo, llegó como secretario general Marco Antonio Rodríguez, que actualmente es el subsecretario de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Pero además de ello, también se le estarían pincando responsabilidades a Víctor Manuel Rojas Moret, que actualmente labora en la Secretaría de Gobierno como director general del enlace gubernamental. Y a él, ¿por qué? Porque él era el presidente de la Comisión de Vigilancia en el Comité Directivo Estatal y nunca advirtió esta serie de irregularidades en el manejo de los recursos del Partido Acción Nacional, aquí en Guanajuato. Y bueno, esto tú ya lo comentabas, los secretarios generales involucrados, excepto Jesús Correa, son servidores públicos, incluyendo el propio Gerardo Trujillo Flores, que está ahorita en la Secretaría Particular como subsecretario de Operación, si mal no recuerdo. Tienen algún cargo por ahí, sí. Ajá. Entonces, bueno, ellos en el... Bueno, ahorita tienen un cargo público, todos con ingles tabulares, arriba del 15, o sea, sí, con buenos puestos, ¿no? Excepto Jesús Correa. Pero ellos serían a los que se les estaría pincando responsabilidades. Hay que esperar ya a que resuelva esta Comisión de Orden. ¿Qué tipo de sanción? Las sanciones van acorde al estatus del militante, el estatus dentro del mismo partido, que puede ir desde la inhabilitación para ejercer un cargo público, después viene la suspensión temporal de su militancia, o puede terminar con la expulsión del partido. Pero, ¿por qué la Comisión de Vigilancia pide a la Comisión de Orden que finca responsabilidades a estos servidores públicos, sí por el mal manejo de los recursos públicos que terminaron, Arnoldo, en que ahora el PAN va a tener que pagar una multa de más de 23 millones de pesos solamente por el ejercicio fiscal 2015. Fueron más de 5 millones de pesos los que resultaron de multa por no haber entregado o no haber comprobado en su totalidad los gastos de campaña. Pero además se van a sumar otros 18 millones de pesos más por el informe anual que se hace y del ejercicio 2015 viene esta multa de 18 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la multa mayor es porque el PAN estuvo recibiendo recursos de más de lo que establece la ley de aportaciones de militantes para el proceso electoral. La ley se establece un monto máximo que pueden otorgar los militantes. el PAN estuvo recibiendo dinero extraordinario. Y esto se pudo comprobar, ya hay una resolución de la sala. ¿Y no se sabe de dónde es este dinero? O sea, se sabe que es de los militantes. Eso dicen después, leto a saber. Sí, pero también supera los montos establecidos en la ley. Claro. Por eso, por ahí son como... Un desorden financiero la gestión de Trujillo, ¿no? Tremenda, totalmente. Y con todo esto el gobernador le da su confianza y lo lleva a la Secretaría Particular. Será un poco para protegerlo, me imagino. Pero también hay que recordar, ¿no? Lo que Javier de Trujillo tuvo varios meses en la banca porque ya se estaban dando a conocer o ya salían a la luz estos preguntas irregularidades. Después de varios meses es que finalmente Miguel Márquez Márquez, bueno, le da un espacio dentro de la Secretaría Particular. Pero, bueno, el Comité Ejecutivo Nacional detectó estas millonarias multas que sí el PAN se lleva. Son 23 millones de pesos los que tendrá que pagar. Para el ejercicio 2017, el PAN recibe alrededor de 50 millones... No, perdón, 40 y algo millones de pesos que representan prácticamente el 50% de sus interrogativas que irían para el pago de las multas. Entonces, sí pone en una situación financiera complicada al Partido de Acción Nacional porque lo comparamos, por ejemplo, con el PRI. El PRI recibe poco más de 20 millones de pesos y su multa de 8 millones lo tiene, pero también muy mal económicamente y no representa ni el 50%. Ahora que el PAN sí supera el 50%, bueno, pues, si es de llamar la atención esta millonaria multa. Y no hay pronunciamientos claros de la dirigencia de Humberto Andrade. ¿Perdón? Humberto Andrade no ha dicho esta boca es mía sobre este tema, ¿no? Hasta el momento no. Yo el sábado con quien tuve la oportunidad de platicar fue con Alfonso Ritchico, que es el secretario general del Comité Erectivo Estatal. Y él comentaba que, bueno, no tenía información y se les ha dado como la notificación oficial de esta resolución de la Comisión de Vigilancia. Pero lo que sí nos confirmaba él es que además de estas millonarias multas, el Comité Erectivo Estatal dejó ir 6 millones de pesos en el 2013 de prerrogativas federales porque no se entregaban las cuentas a tiempo. Entonces, esto también, bueno, pues, viene a afectar las finanzas que tiene el partido. Y él fue el que nos comentó el tipo de sanciones a las que podrían ser acreedores de acuerdo a los estatutos. Y que, bueno, el compromiso de Humberto Andrade es que en el momento en que ellos, o sea, tanto Humberto como Alfonso Ritchico, dejen ir prerrogativas federales que se pierdan por no entregar la documentación a tiempo, en ese momento renuncien a la dirigencia estatal del partido porque, pues, la situación económica de acción nacional en Guanajuato, pues, no es como lo más favorable, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con esta mini crisis que llega en mal momento para el PAN cuando están en la recta final las decisiones sobre precandidaturas. Y, bueno, pues, estas gentes que están señaladas, todos ellos forman del lado de Diego Rodríguez Vallejo, ¿no?, más o menos. Sí, Arnaldo, y todavía, también comentarte que todavía está pendiente otra posible multa para el PAN de esta auditoría integral que está haciendo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por la Administración Fiscal 2014. En la resolución que habían dado en diciembre pasado se habían detectado observaciones por más de 70 millones de pesos. y es el Tribunal Electoral el que tendría que definir una multa. Pero este proceso se ha ido alargando porque el PAN y Pugno, la resolución del Tribunal es que el IEF tiene que reponer parte del proceso. Esto es las visitas de verificación. Entonces, una vez que se concluya también con todo este proceso de auditoría, vendría, se sumaría una multa más, posiblemente, porque son observaciones por 70 millones de pesos, posiblemente se sumaría una multa más para el Partido de Acción Nacional y que, bueno, sí estaría presentando una... pues sí, pues una baja de recursos fuerte para el partido. A comentarte que hasta el momento el IEF lo único que está descontando son los 5 millones de pesos de no entregar todos los informes de las campañas. Los 18 millones todavía no se empiezan a descontar porque no les ha llegado la notificación oficial del INE. Al PAN todavía le queda una instancia para impugnar, que es la Sala Superior, porque ahorita la resolución vino de la Sala de Montserré, entonces les queda la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Entonces, si el PAN recurre a una impugnación, bueno, se estaría alargando y pues teniendo una velita prendida para que no se les aplique esta multa de los 18 millones. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Carmen? Bueno, de momento comentarte que hubo sesión en el IEF y en el IEF hoy, de lo más relevante, aprobaron un viaje al extranjero para dos titulares, para el de la unidad del voto en el... No, que no tienen dinero. Pues ya, es solo que les pregunte, pero siempre sí, son 104 mil pesos los que destinaron para un viaje de una semana para el titular de la unidad del voto en el extranjero y la de comunicación. Van a hacer ahí un viaje con los migrantes guanajuatencios. Se contemplaban esos 104 mil pesos los vuelos, el hospedaje, renta de vehículos y alimentación. Entonces, bueno, se van... ¿A qué van? A promover el voto y a buscar el apoyo de los migrantes para que participen en las campañas de difusión, para que primero se credencialicen los migrantes guanajuatenses que están radicados en Estados Unidos y que después, bueno, en el momento que sea oportuno o que ya la ley lo permita, estar promoviendo que vayan a votar. Entonces, se van a una semana, si mal no recuerdo, del 14 de mayo al 21 de mayo, donde se van a viajar. Y bueno, eso por parte del IEF. Y también comentarte rápidamente que hoy ya en la Comisión de Fiscalización de Hacienda y Fiscalización en el Congreso local salieron los dos dictámenes de escudo. Ah, finalmente. Sí. En paquete los dos. ¿Perdón? En paquete los dos. Sí, en paquete. 2014 y 2015 salieron ya los dictámenes con el voto de los tres. En contra estuvo el PRI con la diputada de Guadalupe Velázquez. La diputada del PRD, Alejandra Torres Novoa, justificó su ausencia. Entonces, bueno, fue aprobado por mayoría el dictamen. Todavía no podemos conocer todos los detalles de cómo vienen estos dictámenes porque no han sido aprobados por el pleno. Esperemos que se los lleven el jueves a la sesión. Los guardaron en un cajón mucho tiempo, sobre todo el primero, ya lo sacan y voto exprés y adelante lo aprueba. Así es. Y ya va al pleno. Así es. Esperemos que sea el jueves ya para conocer todos los detalles, Arnaldo, pero sí nos sorprendió ahí un poco. Bueno, es que les has dado mucha lata y de acá también porque los tenían guardados, bueno, ya salió. Carmen, gracias. Gracias. Hasta luego.